Tainiok Tainiok es una libélula jubilada como el amanecer Tainiok se despertó como cualquier día, convencido de que era un hombre vietnamita que vivía al pie de una montaña Tainiok sabe que ni los quebrantahuesos chocen la soledad, ni las pentañeras que soñar por las noches así que desde el año 1973 después de una intensa fiebre corporal el señor Tainiok decidió dejar de dormir Tainiok empieza el día pidiendo a los cifreses que le devuelvan las lágrimas de todos los médicos que se han roto el coco pensando en por qué demonios no puede dormir Tainiok luego se va a desayunar con las ranas un sumo de melocotón Tainiok sabe perfectamente que las mujeres son más complicadas que el álgebra para las rosas así que cada día le regalan a su mujer un ramo lleno de besos la mujer de Taini es una campesina jubilada que está convencida de que es una libera la mujer de Tainiok con los sueños de los peces Tainiok es como un héroe para los loros cacapos de la comunidad de Ketuna y su más grande sueño es tener sueño Tainiok a veces es contratado por un par de morciélagos para que les haga la cena otras veces sus vecinos le dan un par de monedas para atacar los tambores y los funerales nocturnos Tainiok dice que se siente como si fuera una planta sin agua Tainiok también dice que los perros no tienen religión pero sueñan así que es lo mismo Tainiok cree no obstante que el mejor amigo del hombre es la lluvia Tainiok es un anivelo jubilado que no sabe quién es Tainiok cuando llueve Tainiok se irá despierto aun cuando este poema haga que usted se muera de sueño